Y en tanto, conocimos también que los mexicanos en este caso votaron este domingo, lo hicieron en consulta popular con carácter vinculante, para determinar si están o no de acuerdo en enjuiciar a los expresidentes que hayan cometido algún delito. Más de 93 millones de ciudadanos fueron convocados a las urnas. Según el artículo 5 de la Ley Federal de Consulta Popular, el resultado será vinculante si el 40% de la población participante apoya el sí. De acuerdo con Telesur, tras el cierre de las mesas electorales comenzará el conteo rápido. En 48 horas, el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral dará a conocer el resultado al Consejo General y éste realizará el cómputo total y la declaratoria de resultados 72 horas después.